Está José López Palma en contacto con nosotros, siempre nos entiende con mucha gentileza. Gracias por estar ahí, un placer recibirlo. Buen día. Buen día. Bueno, podemos dar cuenta de este nuevo aumento, entonces. Sí, como veníamos haciendo, estamos adaptando el valor de la consulta médica a 18.000 pesos a partir de junio y en el caso de los psiquiatras a 25.000. Voy a hacer una aclaración respecto a la consulta psiquiátrica. Normalmente una consulta estadísticamente se resuelve en 20 minutos. En cambio, la consulta psiquiátrica, especialmente la primera consulta, le requiere aproximadamente una hora. De manera que eso justifica la diferencia en los valores entre la consulta normal y la consulta psiquiátrica. José, por eso yo aclaraba que no digo que no sea meritorio, lícito y demás, que un profesional cobre eso. Marcaba la preocupación de que ese sea el importe, sobre todo cuando la mayoría de las obras sociales y prepagas dan escasa o casi nula cobertura para tratamientos psiquiátricos y psicológicos, para las terapias. Gracias. Sí, nosotros estamos al tanto, como ustedes, de que las prepagas aumentaron muchísimo entre un 140 a un 160 por ciento el valor de la cuota de los triados y ese dinero no se volcó a los médicos, a los medicamentos, a las prestaciones de servicios y bienes que debe proporcionarle al afiliado. De manera que nosotros, de ese aumento, solamente recibimos en este periodo entre un 30 y un 40 por ciento. Entonces, esto se los comento por la asimetría que hay en la asignación de los recursos para atender la salud. Sabemos que el hospital público está un poco colapsado y evidentemente muchos afiliados de prepaga, en la situación actual, especialmente del valor de los medicamentos, hay veces que tiene que recurrir al hospital público y muchas veces le dice al médico que de los remedios que le ha recetado puede pagar uno o dos y el resto, los menos importantes, descaloderados. Eso viene ocurriendo. ¿Y han notado alguna merma o no en cuanto a la atención, al requerimiento de atención por parte de la ciudadanía? Sí, sí, sí. En general también me reportan un 20 por ciento en las consultas y muchas veces en algunos estudios complementarios también. Es decir, hay una restricción de la población porque muchas veces puede pagar al médico, pero por allí no puede pagar la medicación. Hay medicamentos. Yo hice una receta ayer de un protector gástrico, un antipartensivo, y el valor de la receta superaba los 70 mil pesos y el paciente de ese dinero debía pagar aproximadamente 45 mil pesos. De manera que mayoritariamente el problema no es la consulta, sino los insumos que vienen de la consulta. Claro, y esto repercute después también en la tarea de ustedes, ¿no? Digo, por ahí en la economía de un médico que tiene cierta cantidad de consultas preestablecidas o al menos en su cabeza, empieza a mermar y baja también el ingreso económico. Sí, sí. La situación económica nos influye directamente porque acuérdese que nosotros tenemos que alquilar consultorio si no es particular en un sanatorio, en una clínica por atender ahí y además en el consultorio particular muchas veces se tiene que pagar impuestos, secretaria, internet, servicio de historia clínica, etc. y todo eso es un costo que tenemos que absorber con la consulta médica. A todo esto, ¿se ha cortado todo diálogo con empresas de medicina prepaga y obras sociales? Lo consulto porque digo, este sistema de la actualización mensual y que nos hagamos cargo los pacientes ¿va a quedar ya de manera indeterminada o hay negociaciones? Ha habido negociaciones pero evidentemente aproximadamente un 30% 30-35% de las empresas no adhieren al valor que nosotros estipulamos y en esos casos el paciente tiene que pagar un complemento de 3.000, 4.000, 5.000 pesos de acuerdo a lo que la prepaga o la hora social le reconozca de la consulta médica.